La Última Peda con Billboard y... ¡Grupo Firme! No es el último tour. Entonces, el motivo de La Última Peda es de que nunca llega a La Última Peda. Yo creo que el tiempo lo tuvimos en este año que acaba de pasar, el año sabático, podremos llamarlo así. Siento que todo es una armonía bonita y tiene que seguir fluyendo así, porque realmente esta gira es para eso, para fluir, para... Sí me estoy dando a entender, pero yo quiero disfrutarlo. Solo una fecha, termino mi fecha y el día siguiente si quiero llevar a mi mamá de compras, porque mi mamá está ahorita en el hotel, o sea, la traigo para todos lados, que traigo a mis hijos, que traigo... O sea, sí me explico, traigo a toda mi familia, que si mis compañeros quieren estar con su familia dos, tres días antes, hágalo, no hay nada que hacer. Tengo dos de estos, pero... Tengo dos de estos, pero... Tengo dos de estos. Hola, buenas noches. Andamos ahorita acá por Miami, porque tenemos un show este fin de semana, y hemos tenido un par de entrevistas, estuvimos conviviendo... Más que nada fue una convivencia. Convevencia. Convevencia. También hicimos entrevistas con varios de los programas que se graban acá en Miami. Sí, sí, yo vi una de las entrevistas, me sorprende. ¿Una cosa que dijiste en la entrevista de una colaboración que viene por ahí? Sí, viene una colaboración con Demi Lovato. Demi Lovato es una artista que... Y de chiquito la miraba. La mirábamos en televisión y se dio esa colaboración. Es una canción muy buena. Muy, muy buena. Por ejemplo, cuando la conocimos, cuando estuvimos en el estudio, tratamos de llevar una buena comunicación. Se me acabó el inglés queriendo entablar una plática, pero ella también muy amable. Ella hablaba español. Era un esfuerzo mutuo de nosotros el inglés y de ella el español. Entonces, ahí se logró una comunicación... Sí. Muy respetuosa. Era muy respetuosa. Entonces, cuando estábamos en el estudio, cuando me tocaba mi cantar, ella trataba de decir, sube aquí, baja acá. Entonces, eso fue bonito. Me gusta que hicimos la canción. Nos reunimos para hacerlo. Entonces, no es de que tú graba tu pedazo y tú el tuyo. Eso a veces trunco un poquito las cosas, pero no, no. Creo que te va a ser muy bien. La música mexicana ha crecido muchísimo, como tanto que ya no solo es regional mexicano, sino que es música mexicana. Y sí, algunas colaboraciones que a lo mejor hace algunos años no te hubieras imaginado con artistas queriendo hacer música mexicana y hoy en día se está dando, pues demuestra que la música rompa muchas, muchas barreras, muchas fronteras. Y qué chido. Ojalá que se sigan haciendo estas colaboraciones y después a ver, a ver, a ver qué habrá más adelante. No sé qué se va a llegar. Te imaginas un dueto con Chello. Ah, claro. Se puede. Ojalá. Cuéntanos, ahora vamos a un show esta noche, ¿verdad? En la biblioteca aquí en Miami. ¿Qué? A mí me dijeron que iba de esta peda. ¿Cómo que un show? ¿Cómo que un show? No. No lo puedo decir en cámara. No, la verdad es que es algo... Natural. ¡Sí, yo me lo mismo! La música realmente siempre... Antes del show, empezamos el show. Antes del show empezamos a tomarnos unos treinos. Pues más que nada, muchísimas gracias a todos por apoyar a Grupo Firme y por estar en nuestra gira, de verdad. Si no estás convencido de ir a un concierto de Grupo Firme, yo solamente te recomiendo que compres tu culeto. No importa el lugar que sea. Porque la producción que tenemos es una producción de primera. Te la vas a pasar increíble. Y... Lleva chofer o vete en Uber porque no vas a poder manejar. Y te vi, te acuerdas. En caliente yo voy por ti. Mi hija aquí no muerdo, no se me asuste, no hay más tiempo que perder. Hola, yo soy Missy, les salís de Edwin, y los invito a que chequen los ajustes que les tengo preparado para el día de hoy. Estamos en Miami, entonces yo siempre trato como de concentrarme en la ciudad, en qué está de moda también, en qué es en tendencia, sobre todo, y qué le gusta y qué me gusta. ¡Bravo, bravo, bravo, el chino, bravo! Yo creo que no, ya sé, bueno, a los niños también, o a ellos les gusta grabar videos. ¡Como el fin de salud! Siempre vengan a grabar videos. ¡Vuelta a la pasión! ¡Ni un pedo! Y por sepa, tenemos un compañero. Tenemos un compañero que cinco minutos antes de subir los alicinados se bañan. Ahí está bañándose. Ahí lo tengo, ese té tiene, les voy a compartir mi secreto, ese té tiene jengibre, té limón, tiene miel de abeja y un bien poquito, así una cucharadita de mezcal, casi nada. Y no crean que tiene un shot completo o es la mitad del bajo de mezcal. Comandante. Por favor. Salgo bien. ¡Aquí bien! ¡Firis! ¿Ya se cansaron o qué? ¡Firis! 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 Necesito que sepas que te amo. Te quiero. Te adoro. Que tu eres mi vida, mi ser. ¡Firis! ¡Firis! ¡Gracias!